Es hijo de los actores Manuel Salamanca y Amparo Pacheco, que hace el papel de la abuela. En las series Aquí no hay quien viva y cuéntame cómo pasó. Lleva toda la vida en el escenario. Durante seis años perteneció al Teatro María Guerrero, compañía con la que realizó giras por toda España, Europa y América, donde llevaron su repertorio de teatro clásico. De 1978 a 1983 formó parte del dúo humorístico Arenas y Regal, junto a Eloy Arenas, en televisión. Su andadura comienza en la época del blanco y negro, donde, además de ejercer como presentador, intervino en novela y obras para Estudio 1. También ha intervenido en multitud de series de televisión como Los ladrones van a la oficina. ¡Ay, señor, señor, o cuéntame cómo pasó! En cine ha trabajado en decenas de películas entre las que se encuentran varias coproducciones con Francia e Italia. En el género de la revista, ha estrenado más de 15 títulos con los que ha viajado por toda España y que ha unido su nombre, al de las principales figuras del género como Juanito Navarro, Fernando Esteso o Esperanza Roy. Entre sus incursiones teatrales cabe mencionar Peribáñez y el comendador de Ocaña. 2002 a 2003, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Pares y Nines, 2003 a 2004, de José Luis Alonso de Santos.